Oye, Dave, ¿estás aquí solo? Ven conmigo. Hermano, un momento, espérame. ¿Qué te sucede? Estaba tomando un trago. Tuve visitas en mi casa. Ron y Emma estuvieron preguntando. Por ti y por Brian, no les dije que ustedes eran amigos. Ellos eran muy insistentes. ¿Emma y Ron? ¿Estás segura? Sí. Estaban preguntando por ustedes dos. ¿Ustedes incendiaron un hospital? Porque eso fue lo que me dijeron. ¿Realmente hicieron eso? ¿No tuviste piedad con la niña? Seríamos incapaces de hacer una cosa como esa. Tú y mi esposo siempre estaban juntos. Él siempre me decía que ustedes dos tenían un trabajo que hacer, pero nunca me decía qué era. ¿Ese era el trabajo que hacían? ¿Pero qué les dijiste? ¡Nada! Ya que realmente no sé nada, por eso te pregunto ahora. Ya que Brian no me contaba las cosas. ¿Cometieron un crimen y por eso le dispararon? ¡Oh, no! Además, esos dos probablemente están locos, así que no creas las cosas que están diciendo. Tú solo... ¡Ignóralos! ¡No confío en ti! Lo siento. Tuve que mencionar todas tus fechorías. Emma. Es bueno que me lo digas ahora, pero no sé de qué estás hablando. Nunca confabulé con Georgia para hacerte daño. ¿Estás diciendo que te secuestraron? No sabía que habías desaparecido. No sabía del secuestro. Recuerdo que me enviaste un texto. Dijiste que te irías con Ángelo. Es todo. Rom, te amé, pero me sentí herida cuando tuviste una aventura amorosa. No quise hacerlo con Ángelo, pero pronto aprendí a disfrutar de su compañía. Dejo a Austin a tu cuidado. Ahora empezaré una nueva vida con Ángelo. ¿Cómo pude escribirte cuando no tenía teléfono? Yo era su prisionera. Los hombres de Georgia tenían mi teléfono. Eso es. Georgia envió ese texto. Usó tu teléfono para enviarme el mensaje. ¡Qué mujer tan malvada! Ella nos manipuló a todos. Emma, lo lamento. Quiero decirte que jamás confabulé con Georgia para hacerte daño. El video del que me hablas lo editó. Era falso. Nunca dije eso. Todo es falso. Fuiste engañada, Emma. Todo tiene sentido ahora. Nunca te oí decir en persona que querías que me marchara. Escúchame bien. Tienes que creerme. Nunca confabulé con Georgia para secuestrarte o relacionarte con Ángelo. No puedo hacer eso. Nunca haría algo así. Especialmente a nosotros dos. Tú y yo. Éramos marido y mujer. Tuvimos un hijo. Ese fue el final de la relación. ¿Tú me crees, Emma? En lo más profundo de... De mi corazón, sabía que realmente no podrías hacerme todas esas cosas. No llores. Está bien. Tranquila. Todo terminó, Emma. Esa mujer nos engañó. No llores. Esa mujer arruinó nuestras vidas. ¿De acuerdo? Ven. Ya. Eres malvada, Georgia. Única en tu clase. Creí que mi esposa había sido una mujer malvada. Fui capaz de herir a Emma por las mentiras que me hiciste creer. Increíble. ¡Rome, espera! ¡Por favor, espera! Rom, ¿qué es esto? ¿A dónde llevas a Austin? No tienes que saberlo. Tú y tu novio pueden estar juntos. Pero yo me llevo a mi hijo. Rom, lo que sucedió no significa que yo sea una mala madre. ¡No lo soy! Has estado destruyendo nuestra familia durante años. ¡Ah! ¡Georgia! ¡Georgia! Oh, señor, señor. La señora Georgia salió con Selma. Que vengan aquí. Necesito hablar con ellas ahora mismo. ¡Señor! ¡Ahora! Está bien. La señora Georgia dejó su teléfono. Señor, usted está bien. Parece un huracán. Llama a Selma. Las quiero a las dos. Aquí, ahora. Lo haré de inmediato. Llamada entrante de Dave. Hola, señora Georgia. ¿Sabe que Rom y Emma fueron a la casa de Brian? Fue una suerte que la esposa de Brian no supiera nada, porque podría haber contado nuestros secretos. Podría haberles dicho que usted fue quien nos ordenó incendiar la sala de neonatos del hospital. ¿Fue Georgia quien te ordenó incendiar la sala del hospital? ¿Cuánto te pagó Georgia para asesinar a mi hija? ¡Dulce Venganza! ¡Responde! ¡Oh, no! Rom ya sabe la verdad. Eres un tonto, Dave. ¡Responde! Eso es demasiado, Emma. Georgia realmente es malvada. Incluso consiguió que Rom se involucrara en eso. Georgia logró separarnos el uno del otro y hacer que Rom y yo albergáramos malos sentimientos. Y para entonces, se fueron a América para... alejar a Austin de mí, mientras Rom pensaba que yo abandonaba a Austin para estar con Ángelo. ¿Después de tantos años se enteraron de la verdad? ¿Cómo es que nunca llegaron a hablar? Pero, ¿cómo podíamos hablar? ¿Cómo estábamos llenos de orgullo y enojo? Tal vez lo mejor que sucedió aquí es que aprendimos a perdonarnos después de todas las cosas malas que Georgia nos hizo. Sabes, si Rom estuviera al tanto de las cosas malas que ha hecho Georgia, probablemente no estarían juntos ahora, ni tendrían una hija. Y quizás Rom y tú estarían juntos y Austin estaría vivo. ¡Ven aquí! ¡Señor! ¡Basta! ¡Señor! ¡Ven aquí! ¡Señor, deténgase, señor! ¡Deténgase, señor! ¡Ya basta! ¡Señor, señor, deténgase! ¡Por favor! ¡Ya basta! ¡Suéltame! ¡Rom! ¡Ya basta! ¡Suéltela! ¡Deténgase! ¡Ahora me hagas! ¡Señor, suéltela! ¡¿Por qué lo hiciste?! ¡Deténgase, señor Rom! Deberías agradecer que hay personas que intentan detenerme. ¡Rom, no estoy haciendo nada! ¿No hiciste nada? ¡Suéltame! ¡Ahora verás! ¡Vicky! ¡Quiero todas sus cosas aquí! ¡Sí, señor! ¡No insistas con las mentiras! ¡Lo sé todo! ¡Hablé con tus hombres! ¡Los que usaste para asesinar a mi hija! ¡Ordenaste incendiar la sala del hospital! ¡Oh, Dios mío! ¡Georgia! ¡Eso no es cierto! ¡Eso no es cierto! ¡Ahora sé lo que hiciste! ¡Las cosas que me hiciste creer! ¡Arruinaste mi vida! ¡Y la de Emma! ¿Por qué le hiciste eso a Emma? ¡Fues secuestrada! ¡Y me involucraste! ¡Largo de aquí! ¡Por favor! ¡Suéltame! ¡Déjame explicarte! ¿Explicar? ¿Qué vas a decir? ¿Vas a mentirme de nuevo? ¿Ah? ¿Qué es lo que vas a decir? ¡Lo único que sabes decir! ¡Son solo mentiras! ¡Ah! ¿Cómo puedo creerte? Ahora vete de aquí. ¡No quiero! ¡Vamos! ¡Me marcharé! ¡Pero con mi hija! ¡Vamos! ¿A dónde vas? ¡No! ¡Ya basta! ¡Suéltame! ¡No te llevarás a mi hija a ningún lado! ¡Sidney! ¡Sidney! ¡No! ¡No te la vas a llevar! ¡Suéltame! ¡Nanabiki! ¡Nanabiki! ¡¿Por qué Mami está gritando?! ¡Por ahora solo ve a tu habitación, Sidney! ¡Solo voy a lavar esta ropa! ¡Vamos, Sidney! ¡Ve a tu habitación! ¡Date prisa! ¿Qué está ocurriendo, Nanabiki? ¡Solo entra a tu habitación! ¡Vamos! ¡Está bien! Georgia tuvo éxito con todos sus planes malvados. Y ahora, no hay nada que podamos hacer. Nuestros caminos habrían sido así, con obstáculos. Duele mucho, pero creo que aprendimos muchas cosas. Georgia tuvo éxito antes, pero ahora, puedo asegurar que sus malas, sus malas acciones pronto terminarán. Ella ahora se lamentará por todo. Y nadie puede ayudarla esta vez. Ella irá a prisión por las cosas que ha hecho. Y voy a asegurarme de que ella pague por todas las cosas malas que nos hizo. ¡Rom, qué hay de mi hija! Ven, por aquí. ¡Debería quedarse conmigo! ¡Largo de aquí! No me importa si tienes la custodia de la niña. No crecerá contigo y no podrás volver a verla. ¿Entiendes? Si no fueras la madre de mi hija, por mí estarías muerta. No deberías hacerme esto. Soy la madre de Sidney. Ella debería estar conmigo. ¡Largo de aquí! ¡Eres una asesina! ¡Eso no es cierto! ¡Soy inocente! ¿Cómo puedes probarlo? ¡No soy una asesina! ¡Deja de mentir! ¡Lárgate! ¡Me das náuseas! Cuanto más mientes, peor me siento. Así que lárgate de aquí. Ahora mismo. ¡Vete! ¡Te arrepentirás de haberme hecho esto! ¡Ojalá! ¡Jamás te hubiera conocido! Yaya, ¿dónde está mamá? Ella no está, señora. Fue a la tienda de comestibles. Quise ir con ella, pero no quiso. ¿Se fue sola? Sí. Últimamente sale sola al supermercado, señora. Usted sabe lo que pasa. Cuando va sola al supermercado, realmente se toma tiempo. Se maquilla, se arregla y su aura cambia. Mira, tengo la sensación de que está enamorada de alguien en el supermercado. No creo que mamá esté enamorada. Yo iba a pedirle que fuera a visitar la tumba de Milán. Señora, ¿usted cree que Georgia está siendo acechada por el fantasma de Milán? Espero que sí. Espero que Milán la aceche y no la deje estar en paz. Y yo no estaré tranquila hasta que Georgia pague por todas sus pechorías contra nuestra familia. Su caída está cerca. Pero, señora, ¿cómo puede ser eso posible? ¿Aún falta para que ella reciba un castigo de la corte? No es solo la ley la que puede castigarla, Yaya. Hay una persona que puede castigarla tan cruelmente. ¿A quién se refiere? Nunca conocí a alguien como tú, tan malvada y sin sentimientos. No dejaré que me engañes. Ya hice todo por ti. ¿Acaso no lo recuerdas? Tuviste oportunidades. Porque eres la madre de mi hija y así me pagas. Ojalá jamás te hubiera conocido. Tú también lo querías. Me amaste. ¡Ema es a quien amo! Ella es mi esposa. Acéptalo. No me importa lo que digan o si tenemos una hija. Nunca podré quererte ni casarme contigo. Solo fuiste mi amante. Fuiste un error. Un gran error en mi vida. El error más grande que he cometido. Terminamos, Georgia. Agradezco que estés fuera de mi vida. Mejor lárgate de aquí. Lárgate, Georgia, antes de que te arrastre por las calles. ¡Vete! ¡Rom! ¡Rom! ¡Fuera! ¡Rom! ¡Espera! ¡Por favor, espera! ¡Ayúdame! ¡Rom! ¡Rom! ¡Ségui! 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 ¿Estás segura de que Selma vive aquí? Parece que no hay nadie aquí. Estoy segura. Recibí la dirección de su oficina. Cuatro, cinco, seis, siete, diez. Ahí está. Sí. Esa es. ¿Selma? 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 ¿Alguien en casa? ¡Selma! Disculpen. ¿Quiénes son ustedes? Hola, Selma. Mi nombre es Geneva. Soy la hermana de Georgia. Carlota. Hola. Oh, sí. Te recuerdo. ¿Cómo supiste mi dirección? Lo obtuve de tu oficina. Molesté a la gente allí hasta que me dieron tu dirección. ¿Dónde está mi hermana? Quiero verla. ¿Dónde vive? Lo siento, Geneva, pero no puedo decírtelo. Georgia se enojará conmigo. Ella tirará de mi cabello. Eso es algo que haría mi hermana. ¿No quieres que mi hermana y yo estemos en buenos términos de nuevo? Me gustaría. Pero no quiero que mi amiga se enoje conmigo. De acuerdo. Entiendo. Solo dime, ¿cómo está ella? ¿Su vida está bien? ¿Vive en una casa bonita? Geneva, no te preocupes. Ella está muy bien. Ella ha conseguido todo lo que quiso. El hombre de sus sueños, una hermosa hija y una casa grande y encantadora. Está bien. Disculpen. Ah, así que finalmente está en casa. Ah, gracias, Yaya. Hace mucho calor afuera. Señora Lourdes, espere un minuto. ¿Qué sucede? Creo que tiene algo diferente. Se ve resplandeciente. Tal vez usted ya tiene un novio en la tienda de comestibles. Ah, Yaya, basta. Ya estoy demasiado vieja para ese tipo de cosas. Es una broma. Esas cosas ya no pasan por mi mente. No hay nada malo en eso. Lo importante es que no te haga daño. También espero que me lo presentes. Oiga, ¿cómo estuvieron las cosas en tu escuela? Rom se acercó. Y también fuimos a la casa de Brian. Logramos hablar de muchas cosas. Y descubrí otras también. ¿Qué? Bueno, ¿cómo qué? Georgia fue la razón por la que nuestra familia se hizo pedazos. Ella nos manipuló. Rom y yo nos dimos cuenta de todo lo que hizo ella. Ella no es solo una serpiente. Ella es un monstruo. Dios, hija. ¿Qué está sucediendo? Todas esas malas acciones que ella cometió contra ti, se están exponiendo ahora. ¿Y su vista sobre ellas justo ahora? Oh, ella está realmente loca. Las cosas se le están viniendo abajo. Pero todo esto terminará pronto. Porque estoy segura de que una vez que Rom se entere de la verdad sobre la muerte de Milán, nunca querrá volver a estar con ella. ¡Márchate largo de aquí! Por supuesto que me marcharé. Eres un padre sin valores. También eres un tramposo. Padre, que se vaya. Somos una familia. No le pidas que se vaya, por favor. Te lo ruego. Él es un hombre bueno para nada. No vuelvas a aparecer por aquí. Ya no me importan. ¿Qué pasará con nuestra familia ahora? No todas las familias permanecen juntas. Recuerda eso, Georgia. ¡Márchate de aquí! ¡Márchate! ¡Márchate de aquí! Incluso si nuestro padre se ha ido, aún estoy aquí. Nunca te dejaré, hermana. ¿Es una promesa? Por supuesto. Pero lo que quiero es tener una familia completa. Aún puedes tener una familia completa cuando te cases y tengas tus propios hijos. Y también elegirás un hombre que realmente te guste. ¿No nos separaremos a pesar de lo que suceda? No, deja de llorar. Todo lo que quería. Desde mi padre hasta Rom, con mi verdadera hija, incluso mi hermana, todos me dejaron. ¡Oh, Dios! ¿Por qué es tan difícil que mi deseo se haga realidad hasta ahora? Todo lo que siempre he querido de Rom es una familia completa. Eso es todo. No me fue dado antes. ¿Cómo es que aún no me lo puedes dar? ¿Por qué eres tan injusto conmigo? ¿Por qué quieres que sea miserable? ¿Son ciertas las cosas que dices? ¡No puedo creer que ella hizo todo eso! Mamá, ¿vas a ponerte del lado de esa mujer? ¿Crees lo que ella dice? Ella quemó viva a tu nieta, mamá. Señora, yo fui el primero en decírselo. Incluso si Georgia no admitió lo que hizo, pude ver claramente que ella era culpable. ¡Dios mío! ¿Cómo ella pudo hacer eso? Pondré a Georgia en prisión. Se consumirá ahí hasta que su vida se extinga. ¡No, papi, no hagas eso! ¿Acaso quieres que mami se marche? Sidney, por favor, sube a tu habitación. ¡No quiero! ¿Dónde está mami? ¡Quiero verla! ¡Mami! Ya sabes, ahora estoy feliz por mi hermana. Consiguió lo que quería. El chico de sus sueños. Una hija hermosa. Tengo una sobrina, Carlota. Correcto. Y toma nota, ella es adinerada. Ajá. Dinero. Dinero. Eso es todo lo que tengo. Solo riqueza. ¿Sabes? Estoy pensando que si mi hermana y yo estuviésemos en buenos términos nuevamente, entonces tendré paz mental. Voy a ser feliz. Y tal vez también pueda encontrar el hombre de mis sueños. Sí, entonces también tendrás una hermosa hija. ¿Qué estás haciendo aquí? Georgia. ¿Por qué te ves así? ¡No! ¡Aléjate! ¿Por qué traes ese equipaje, Georgia? ¡Por favor, espéna! ¿Qué te sucede? ¡Aléjate de mí! Solo quiero ayudar. ¿Qué te ha sucedido? ¿Por qué lloras? No hay nada que puedas hacer ahora. Así que no te me acerques más. Porque eres tú quien arruinó mi vida. ¡Jamás vuelvas a aparecer por aquí! Georgia. ¡Zelma, abre la puerta! ¡Zelma! Georgia. Por favor, aléjate de mí. ¡No me toques! ¡Oh, Dios, hija! ¿Entonces todo fue un plan de esa bruja de Georgia? ¿Ah? Tú y Ron perdieron tanto tiempo. Ustedes dos comenzaron a odiarse mutuamente por las cosas que hizo esa bruja. ¡Oh, Dios! Estaba tan enojada con él, mamá. Incluso discutimos por Austin. ¡Qué descarada! ¿Cómo puedes venir aquí? Después de haberme engañado como a un tonto. ¿Fui realmente yo quien te engañó? ¿Dices que no me traicionaste? Fueron ustedes quienes me traicionaron. Tú y tu amante lo planearon todo. Incluso me alejaste de mi hijo. Eres una mentirosa. Eres tú quien miente. Eres un traidor. Márchate. Será mejor que te vayas de mi vida. ¡Eres tan cruel! ¡Oye! ¡Un momento! ¿Por qué te quedaste con mi hijo? ¡Devuélvemelo! ¡Devuélveme a Austin! ¡No podrás recuperar a mi hijo! ¡Sólo trata de hacerlo! ¡Te demandaré! ¡Intenta hacerlo! Demándame ante la corte si quieres, pero te alejarás de Austin. Será mejor que un tribunal. Escuche por qué tengo que separarlo de ustedes dos. Incluso sembré odio en torno a él. Porque pensé que Ron quería borrarme de la mente de Austin. Incluso Austin fue arrastrado en eso. Incluso me vengué de Ron. Es importante hablar de nuestra familia. Por favor. Vamos. Juguemos primero. Dijiste que querías hablar. Acerca de nuestra familia. Por eso vine. Emma, por favor. Vamos a conversar. ¿Te duele ser engañado? ¿Que te hagan trampa? ¿Qué es esto? Por favor, sácame de aquí. Eso es por todo lo que me has engañado, Ron. ¡Emma! Hija. Al menos ahora las cosas están claras entre ustedes dos. Esa mujer realmente debería ser castigada. Esa mujer debe ser castigada sin más preguntas. ¿Cómo quisiera alarle el cabello a esa mujer? Imagínate, ella te arruinó a ti. Y la relación con tu esposo, ella es tan malvada. No te preocupes, mamá. Georgia pagará por todas sus fechorías contra mi familia. Emma, hija. Por lo que sucedió ahora... ¿Cambió la forma en que besa a Ron? ¿Qué quieres preguntar, mamá? ¿Quieres saber si él y yo volveremos? Bueno, sí, por supuesto. Ya que de igual forma ustedes dos eran esposos antes, también lo amaste. No estoy pensando en eso, mamá. Mi única prioridad es Milán. Obtener la justicia por la muerte de Milán. Y asegurarme de que Georgia pague por todas las malas acciones que hizo. Dulce Venganza Dulce Venganza Yeneva, esto es una locura. ¿Qué crees que le sucedió a tu hermana? No lo sé. También me lo estoy preguntando. Dios mío, Carlota. Luce tan miserable. Cuando la vimos, llevaba su equipaje. Parecía que le hubiesen echado de casa. Así es. ¿Qué sucedió con el esposo guapo y adinerado? Y la hermosa hija. No lo sé. Parece que su familia está pasando por un momento difícil. Carlota, no importa lo mala que sea, tengo que estar ahí para ella. De acuerdo. Sabes, deberías apoyarla todo el tiempo. Incluso si ella es mala contigo. Deberías ignorar eso. Porque una vez que lo pierda todo, verá que eres la única a su lado. Tienes razón. No importa lo que ella me haga. Solo tengo que estar ahí para ella. Lo siento, está bien. Mamá ya no estará con nosotros. Es todo. Pero estarás bien, hija. ¿Esa es la razón por la que estaban peleando? ¿Ya no estará con nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué te enojaste tanto con mami? Sidney, mamá hizo algo malo. Ya no la veremos. No estará con nosotros. No la envíes a prisión. Ella sigue siendo mi mamá y yo la amo mucho. No permitas que ella sufra en la prisión. Por favor, papi. Hija. Hay cosas que debo decirte. Lo sabrás en algún momento. ¿De acuerdo? Aquí tienes una taza de té. Bebe esto para que puedas relajarte. Es bueno que ya tengas tu teléfono celular contigo. Realmente lo entiendo. No puedo dejar mi celular allí. Porque Rom lo usará como evidencia. Eso es bueno. Porque es debido a tu teléfono celular que tus secretos fueron descubiertos. Traté de contactar a Dave. ¿Por qué ese idiota no responde a mis llamadas? Eso es cierto. Pude hablar con él más temprano. Te tiene miedo. No era su intención decirle todo a Rom. Es porque él contestó tu teléfono. Dave también reveló algunas cosas a Rom. Además, dijo que Rom fue a la casa de la esposa de Brian. Y Rom y Emma están investigando. ¿Los dos? Sí. Así que quizá Rom se enteró que secuestraste a Emma. Esa mujer tal vez le contó todo. Esos dos son unos animales. Todos deberían estar juntos en el infierno. Oye, relájate. Arremeteré contra ellos. Voy a conseguir a Sidney. Así que usarás a Sidney nuevamente para volver con Rom. No, Rom nunca volverá a aceptarme. Cuando consiga a Sidney, nunca volverán a ver a esa niña. Todos son tan molestos. Lograron hacerme Kairui. Pero me llevaría a Sidney conmigo. Los dos nunca serán felices porque tendré a su hija conmigo. ¡Son un estorbo! Es suficiente. Bebe esto. Me pregunto a dónde van esas dos. Señor, sígalas. Rom, viniste hasta aquí. Necesitas algo. Emma, pude confirmar tu sospecha. Fue Georgia quien ordenó incendiar la sala del hospital. Dave y Brian lo confirmaron. Georgia se los ordenó. Así que mis sospechas eran ciertas. Ella es un monstruo. La eché de la casa. ¿Dónde está Georgia ahora? ¿Por qué la echaste? Debiste enviarla a la policía. Mi hija me lo suplicó. Me pidió que no enviara a su madre a prisión. Así es como serán las cosas ahora. ¿Y qué hay de Milán? Georgia la asesinó. ¿Y simplemente porque tu hija Sidney lo quiere, no podremos hacerle nada a Georgia? También estoy enojado. Pero siento pena por Sidney. Sigue siendo la madre de mi hija, a pesar de lo que hizo. No, Rom. No puedo permitir que las cosas sean así. No puedo permitir que las cosas sean así. Bueno, tienes que hacer que Sidney entienda que su madre cometió un gran delito. Su madre es una asesina y su madre es el demonio. Está bien. Pero para un niño, los padres no hacen nada malo. ¿No escuchas lo que te digo, Rom? ¿No entiendes la situación? Georgia asesinó a Milán. Ella asesinó a una de tus hijas. Emma, esto también es muy difícil para mí, pero por favor trata de comprender. ¿Sabes? No enviaré a Georgia a prisión, pero ella nunca podrá volver a hacer daño. No volverá a hacer nada de eso. De acuerdo, es aquí. No significa que la haya perdonado. ¿Bien? Puedo entenderte por qué soy madre, pero esto es lo que puedo decirte. Cuando la oficina del fiscal decida a mi favor, me aseguraré de que Georgia vaya a prisión y reciba la pena máxima. Y no hay nada que puedas hacer para detenerme. No importa lo que digas, soy la madre de Milán y Georgia la asesinó. No me entiendes. Vamos a conversar. Rom, ambos somos padres. Tu hija aún está viva, pero mi hija... Mi hija está muerta. Espero que entiendas eso. ¡Georgia! ¡Señora! ¿Qué estás haciendo aquí? Señora, solo quiero ver a Sidney porque la extraño tanto. Será mejor que te marches. ¡Largo! Cualquier cosa mala que haya oído hablar de mí no es verdad. Ellos simplemente inventaron esas cosas. Déjanos en paz. La señora está cansada. No se enoje conmigo, por favor. Solo están tratando de hacerme quedar mal. Rom solo quiere mantener a Sidney lejos de mí, señora. Ellos son quienes mienten. ¡Eres una mentirosa! Mamá María, por ahora serás mi mamá, ¿de acuerdo? Ya que mi mami no está con nosotros. Ya la estoy extrañando. Espero que ella y papi estén en buenos términos nuevamente. Espero que ellos no vuelvan a pelearse. Mamá María, por favor cuida de mi mami. Por favor tráemela de vuelta. La extraño mucho. Señora. No quiero que me hables. Yo te defendí de Rom. Te apoyé en todo. No, pero no puedo ponerme del lado de una persona que ha asesinado a mi nieta. Aunque sea hija de Emma. ¡Mi sangre! ¡Ella era mi sangre! Señora, explicaré mi versión. No te mereces a Sidney. Después de lo que le hiciste a Milán. ¿Aún tienes conciencia? Señora, yo no ordené incendiar esa sala de bebés. No hice eso. Por favor, créame. Se lo ruego. Georgia, ya no te creo nada. Es mejor que te marches. Deberías marcharte ahora. Georgia, ven aquí. Señora. Márchate ahora. Largo ahora. Ose. Señora. ¿Quién crees que eres? ¿Quién te crees? ¿Quién eres tú para gritar a Georgia? ¿La has comprado? ¿Es tuya? Oye. Oye, tú también. No te atreves a empujarme. ¿Qué sucede contigo? ¿Qué te da el derecho de lastimar a una persona mayor? ¿Sabes con quién estás tratando aquí? Oye, no me importa quién eres y quién es esta anciana. No dudaré en pelear contra ustedes dos. No trates de desafiarme. ¿De verdad? Sí. ¡Guardia! Guardia, haga que esta mujer se marche. ¡Vamos! ¡Haga que se marche! ¡Márchense ahora, ¿sí? ¡Eres feo! ¡Ja, ja, ja! ¡Descaradas! Así que eres mi segunda nieta. ¡Ja! Milán. Tienes un nombre tan hermoso. Soy tu abuelo. ¿Papá? Emma. ¿Qué haces aquí? Bueno, solo caminaba. Estoy tratando de presentarme con mi nieta. ¿Hablas en serio? ¿Te presentarás ante ella cuando ya está muerta, papá? Oh, espera un minuto. ¿Estás consciente de que quedé embarazada? ¿Sabías que di a luz una segunda vez? Lo siento, hija. Por favor, perdóname. He cambiado, hija. En realidad, quisiera volver con ustedes. ¡Ven aquí conmigo! ¿Qué te sucede? ¡Aún no he terminado allí! ¡No! ¡Por favor, deja de empujarme! ¡Oye, Georgia! ¿Por qué sigues apareciendo de repente? ¿Conoces a esa mujer que acabas de golpear? ¡Ella es mi suegra! ¡Ahora las cosas empeorarán para mí! No me importa quién sea ella, no puedo permitir que nadie te trate de esa manera. ¡Dios mío, te defendí! Pero aún así, estás enojada conmigo. Traté de defenderte. Yo te pedí que me defendieras. Te pedí que te alejaras de mí. Está bien. Lo siento. Actúe mal. Pero no puedo soportar verte siendo tratada de esa manera. ¿Por qué son tan groseros contigo? Mi vida no es de tu incumbencia. Solo quiero que estemos en buenos términos. Para que volvamos a ser como antes. ¿Por qué es tan duro tu corazón cuando se trata de mí? Sigo siendo tu hermana. Ya, márchate. Sigo siendo tu hermana. Sigo siendo tu hermana. Tu hermana es persistente. Vámonos de aquí. Esperemos aquí. Seguiremos a la señora para que nos lleve a Sidney. También eres persistente. ¡Papi! ¡Hija! ¡Ah, hueles muy bien! ¿Cómo estuvo la escuela, hija? ¿Tienes asignaciones? Sí. Solo una. ¿Solo una? Papi. ¿Cuándo volverá mami? No lo sé, hija. No puedo responder. Ah, Sidney. Es mejor que termines tu tarea. Así, al llegar a casa, aún tendrás tiempo para jugar y podrás hacer lo que desees. Sí, jugaremos. Ahora termina tus cosas. ¿Qué te parece? De acuerdo, abuela. Disculpe, señor. Hola. ¿Sabes? ¿Cómo estás? Vi a Georgia fuera de la escuela. Pero Sidney... Sí, por supuesto. ...no la vio. Ella no se percató de que su madre estaba allí. Por supuesto que estoy interesado. Tú solo avísame cuando deba ir. Y nos vemos. ¿De acuerdo? Sí. Oh, no lo sé. Espera, tal vez deberíamos trasladar a Sidney a otra escuela. Despreocúpate. Yo me encargaré de eso. No te preocupes. Es la mitad del año escolar. ¡Mami! Dulce Venganza. Dulce Venganza. Dulce Venganza. Dulce Venganza. Mami, estuve orándole a Mamá María para poder volver a verte, para que regresaras conmigo. Mami, ¿vas a volver a casa ahora? Pero, Sidney, tu papá está enojado conmigo. Es posible que no vuelva. ¿Pero por qué? ¿Por qué razón mi papi está tan enojado contigo? No sé qué sucede con tu padre. Pero también estoy enojada con él porque me agredió. Él me prohibió verte. Mami, aún quiero estar contigo. Yo no quiero perderte. Vamos. Vámonos ahora. ¿Qué sucederá con papi? Esto no tomará mucho tiempo. Solo quiero estar contigo. Puedo verlo. Parece que has cambiado. Estás bien ahora. Entonces, ¿por qué quieres volver? Quiero compensarte a ti y a tu madre. Quiero que nuestra familia vuelva a estar unida, Emma. Quiero estar con ustedes dos. La mujer con la que vivía antes la dejé hace un buen tiempo. Papá, creo que es mejor si hablas con mi mamá, porque ella fue la que realmente salió herida. Si tu madre me aceptara de nuevo, ¿me permitirás estar contigo? La verdad es que no lo sé. Tengo muchos problemas, papá. Muchas cosas sucedieron en mi vida. Le dije a Georgia que se marchara. Incluso la reprendí, pero noté a una mujer que parecía querer defenderla. ¿Tiene algún abogado? ¿Dónde está Sidney? ¡Sidney! ¡Lenny! Por favor, espere. Oye, Lenny. Sí, señor. ¿Dónde está Sidney? ¿Dónde está Sidney? Has estado hablando en tu teléfono por un tiempo. ¿No estás con Sidney? Sidney estaba justo aquí hace un momento, señor. ¿Tú no estás con ella? No, señor. Mesero. Estaba aquí. Yo a una niña por aquí es alta con uniforme escolar. Sí, señor. La acabo de ver salir con su mamá. Señora. Señora. ¡Oh, Dios mío! Vamos, apresúntate. Georgia, ¿qué estás haciendo? Selma, tienes que ayudarme. No, no quiero. ¡Vuéltenla ya! ¡Vuéltenla ya! ¡Es mía! Georgia. Señor, ¿algún problema? ¡Ajense a la compañera! ¡Adelante! ¡Oh, Dios mío! Georgia. Georgia. ¡Entrégame a mi hija! ¡Ella debería estar conmigo! Georgia, baja eso. ¡Devuélveme a mi hija! ¡Baja eso! ¡Ahora! Georgia. ¡Mejor cierra la boca! Georgia. ¡Ella es mi hija, así que devuélvemela! ¡No! ¡No te la llevarás sobre mi cadáver! ¡No trates de desafiarme! ¡Giorgia, es suficiente! ¡Porque te asesinaré! ¡Dámela! Mamá, dásela. Señora, señora. ¡Ya dije, dámela! Cuidado. ¡No! ¡Con cuidado! Intenta detenerme y realmente voy a disparar. ¡A mí! Bien. ¡Rop! ¡Adelante! ¡Márchate! ¡Rop! 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 ¡No dejes que se vaya! ¡Rop! ¡Oh, Dios! ¡Nilan, lo siento mucho! Me tomó años darme cuenta que tu muerte no fue un accidente. Lamento que hasta ahora no había podido hacer justicia por tu muerte. El fiscal ahora está tratando de encontrar una manera de reabrir tu caso. Está buscando evidencias para demandar a Georgia. ¡Te prometo, Milán, que no me detendré hasta que Georgia pague por lo que te hizo. Te aseguro, hija mía, que ella sufrirá. ¡Georgia, ¿cómo pudiste? ¿Por qué tuviste que apuntar un arma hacia ellos? ¿Sabes que si no hago esto no podré te darme consigo? ¡Quiero a mi papi! Mami, ¿por qué peleas con mi papi? Hija, es por tu papi. Él está tomando el lado de Emma de nuevo. Él cree que soy mala contigo. ¡Eso no es cierto! Eso es correcto. Así que de ahora en adelante te quedarás conmigo. Seré tu mami, tu papi. Ya no verás más a tu papá, ¿de acuerdo? ¡Quiero a mi papi! ¡Quiero a mi papi! ¡A mi papi! No, ya basta. Solo seremos las dos, ¿de acuerdo? ¡Papi! ¡Papi! Rom, arrestémosla. Ella, ella no puede. Mamá, cálmate. Ella no puede hacer esto. ¡No puede ser para, señor! ¡Llama a la policía! Georgia sigue siendo la madre de Sidney. La ley dice que tiene derechos sobre ella. ¿Bien? Rom. Tranquila. Rom. ¿No viste eso? Nos apuntó con un arma. ¡Que la policía la arreste! Tranquilízate, mamá. Lo sabes. No, no. Llama a las autoridades. Que las autoridades corran tras ella, Rom. No involucremos a la policía en esto. ¿Está bien? Mira lo que es capaz de hacer. Nos apuntó con un arma. Es muy peligrosa. ¡Haz todo lo que puedas! ¡Haz todo! Recupera a mi nieta. Mamá. No puedo hacer eso. Si hago eso, tendrá control sobre nosotros de nuevo. Podrá conseguir que hagamos lo que ella quiera. ¿Lo entiendes? No permitiré eso, mamá. ¿Pero qué haremos? Mamá. Dejaremos ir a Sidney con ella. No hablaré con ella. Tú tampoco lo harás. La conozco. Sus planes son usar a Sidney como una rehén. Sé lo que hago, mamá. Te vedo. Saludo. ялس